Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Otra vez a chillar. Nuestro túnel del tiempo hoy nos transporta a los inicios en la carrera de uno de los más grandes comediantes de México. Su nombre, Gaspar Enayne Capulina. Hasta que te rasures te beso. No puedo, hice una manda de no rasurarme hasta que me beses. Y yo hice una manda de no rasurarme hasta que no te beses. Corría el año de 1975 cuando arrancó en solitario el programa de televisión El Gran Circo de Capulina. Sin embargo, desde años atrás ya gozaba de popularidad gracias a la exitosa mancuerna profesional que durante mucho tiempo realizó con Marco Antonio Campos Contreras, mejor conocido como Viruta. ¿Qué te parecen los botones que le pegué? Mira, mira qué botón. No era posible. Esto es el acabose, el fracaso. Pionero de la televisión, el también llamado rey del humorismo blanco, se hizo famoso en toda Latinoamérica junto a su socio profesional, con quien desde 1953 empezó a filmar decenas de películas, así como distintos programas de televisión. Aunque en un principio fueron comparados con el gordo y el flaco, debido a sus semejanzas físicas, poco a poco lograrían desarrollar un estilo propio, conquistando así al público de todas las edades. Yo sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche... Capulina realizó en su vida un total de 84 películas, en muchas de las cuales tuvo como guionista nada más y nada menos que a Roberto Gómez Bolaños Chespirito, con quien incluso compartió escena. Yo me refiero a la indumentaria. Mira nomás, traje nuevo. A maquillarlo, tierra. ¿Ese es tierra? Echarle tierra, mucha tierra. Tenga cuidado con los ojos. Sí, señor. Con información de Elizabeth Zoria. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.